Papi No te pongas triste Se me ve con otro que me da lo que no oíste Mira papi Yo no te importaba Haciendo soltera de ti Ya no quiero nada Tra, 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 tra Dale mal, no te voy Tra, 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 tra Muérete a no ver Tra, 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 tra Dale mal, no te voy Tra, 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 tra No le hablen de boda que está puesta pa' beber Una chapeadora ve en mi puesta pa' romper Dale duro No le hablen de boda que está puesta pa' beber Dale, ah Una chapeadora ve en mi puesta pa' romper Aré saame Aja saame Balam saame, balam saame, sanam saame Aré saame Aja saame Balam saame, balam saame, sanam saame Do run, 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 do run ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!